Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en este día miércoles 7 de marzo del 2018 y quiero mandar un saludo respetuoso, le presento este video a la Guerrerense, ella es la dueña de una carreta ya mundialmente conocida, la Guerrerense quien está o ella ubicada en la calle Adolfo López Mateos calle primera esquina con calle Alvarado, pues ahora bien es tanto el éxito de las salsas y su comida de mariscos o los platillos o las tostadas de mariscos que prepara, que en la Ciudad de México ya abrió un restaurante al igual que aquí y esto por motivo del Día de la Mujer Guerrerense, un saludo para ti, para tu esposo, tus hijos espero pronto tener la oportunidad de verte, un saludo Este es pulpo El callo, mira que bonito está, fresquecitos, fresquecitos yo no sabía nada de hacer, nada de mariscos, porque mi papá era ganadero y agricultor, ahí no tenemos más nosotros yo sé cocinar pues la comida de aquí, que los tamales, que el pozole, que el menudo, que esto, que el otro allá voy sabiendo que es marisco, cosa que yo no sabía del marisco vamos a echar limón y Y chile. Ya en el 87 llegó National Geography a grabar. Empezamos a salir las revistas por Benito Molina, el chef famoso. San Diego Ruides, New York Times, empecé a salir ya en esa revista. En el 2011 llega Anthony Burden por medio de turismo de ahí de Ensenado. Le di la tostada de Edizo con Almeja que acababa de tener un primer lugar. Y probó y se quedó sorprendido de que como una carreta tenía ese producto tan fresco, sofisticado. Vale la pena viajar desde Los Ángeles a Ensenada a comer con la guerreresa. Y así se quedó. Este es chocolate, para que prueben las dos. Y esta es blanca. Esta la vamos a preparar nomás con puro chile, limón y sal. Este chile es hecho en casa. Después de 40 años abrimos allá en el restaurante. 41 años aquí abrimos. Todo lo que hay también en la carreta que es la base de todos los ceviches y las salsas y las aguas. Más aparte le incluimos la barra caliente que hay tacos de pescado, tacos de camarón, tacos de pulpo en adobo, tacos de camarón con crema de rancho. Traemos los vinos de la casa que Hugo de Acosta me está haciendo. La cerveza clara y oscura que nos está haciendo Hugo de Acosta. La atención para mí es lo básico, la limpieza, el producto. Todo el producto es de Ensenada. Me lo mandan ahora, me llega mañana. Temprano a las 8, 8 y media, 9 a veces. Las salsas, una ya tiene 17 años, que es la de cacahuate, la más famosa. Así hay un trasecito chiquito y me duraba mucho. Pues ahorita, gracias a Dios, ya me he hecho 40 kilos. Esta es la famosa, que es chilitos de mi jardín, que tiene cacahuate, nuez, almendra, azahua, aceite de olivo. Y el chiquito que yo cosecho. Como allá en Ensenada no hay mango, y aquí sí encontré mango, mango con habanero. Y la nueva que es de maracuyá, que está en chilosito, pero le da un sabor riquísimo. Le da un sabor riquísimo a los taquitos, a la tostada y eso. Y ya listo para comerse. Es poco a poco. Ahorita me están diciendo que Guadalajara, que Monterrey, todo es tranquilo. Quiero mis salsas también, mijo. Distribuirlas, pero todavía es poco a poco. En Ensenada, pues, chingao. Que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por mí. PRI. Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno, he recorrido pueblo por pueblo y casa por casa, para atender el gobierno general de empleo para los jóvenes que no lo tienen. Es momento que los políticos guarden silencio. Y hablen los ciudadanos. Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Muchas gracias. Pues, bueno, vamos a empezar la información. Ya vimos este video que le prepararon Force México a la guerrerense. Un saludo para ella, su familia. Éxito como siempre. Miren, ya llegó nuestro invitado. En unos minutos más va a estar aquí. Antes quiero comentar lo siguiente. Una noticia que tiene que ver con el daño al medio ambiente, como es la explotación de la roca volcánica. ¿Y sabe quién es el responsable que ilegalmente la estaba sustrayendo de la zona de San Quintín? Pues el dueño de Rancho Los Pinos. Me estoy refiriendo al exdiputado federal panista Antonio Rodríguez. Pues, vea, ahí está robándose. No le puedo llamar si no tienes permiso. Y llegas y tomas algo que no te pertenece. Se llama robar. Pues eso es lo que ha estado haciendo el dueño de Rancho Los Pinos. Es estarse robando la roca volcánica. Ya lo suspenden eso. Pero así como esto, cuántos recursos naturales están siendo sustraídos o robados. Yo mejor prefiero utilizar esta palabra. Y pues ahí tenemos al exdiputado federal Antonio Rodríguez, propietario de Rancho Los Pinos, el que ya le suspendieron que esté saqueando ilegalmente la roca volcánica. Otra noticia también importante es el tema de Hacienda, en que cobra más por las gasolinas y evita la baja de los precios. Pues subió sus cuotas, gracias Julio, subió las cuotas de impuesto especial para productos y servicios entre 34 y 65 centavos por litro, lo que impidió que se reflejara la baja mensual del 4.5 del precio internacional. ¿Qué no nos habían dado un choro mareador en que supuestamente iba a ser más barata la gasolina? Pues ya sabemos quién es el responsable de que no baje, es Hacienda y prácticamente pues eso no lo dicen. Y uno de los que estuvieron ahí muy pendientes fue el senador de la República Panista por Baja California, Ernesto Rufo Apple, exalcalde de Ensenada, exgobernador de oposición en la historia de nuestro país de Baja California. Pues este señor, el senador Rufo, se le ha estado llevando haciendo videítos, más allá de convocar una rueda de prensa y atender acerca de temas de la legislación. Como por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, al parecer están en el Dime que te digo, en los fiscales, en la FEPAD, PGR, en todos estos temas, y la Auditoría Superior de la Federación no se ha cansado en el sexenio de estar señalando todos los desvíos millonarios, la mayoría de ellos por gobernadores priistas, y qué es lo que está sucediendo, pues simplemente no pasa nada. También tenemos unos que ya no están, por ejemplo, el Padres o el actual que está siendo señalado, me refiero al de aquí de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid, pues el senador simplemente se pone a hacer sus videítos y que no le hagan bullying a Anaya o no le echen bola, pero senador, ¿cuándo se va a dignar usted a atender a los medios, pero así para cuestionarlo en temas que son meramente de su agenda legislativa, porque para eso usted recibe un dinero? Ojalá que sea pronto, que sé que me monitorean, ojalá que lo hagan. También quiero comentarle que ayer por la noche, pues me dirigí a la sesión de Cabildo, y es importante lo que le voy a presentar, en esta ocasión le voy a presentar a tres regidores, voy a empezar con el regidor Rodolfo Mellado, donde él presenta un exhorto. ¿En qué consiste este exhorto? Vamos a escucharlo y regreso a algún comentario. Adelante. Vamos con Martín. Someto en consideración de este programa del cuerpo colegial el presente exhorto al presidente municipal del vicecomunicero segundo ayuntamiento del Señor de la Baja, California, para que gire instrucciones a quien corresponda, para los efectos delegales conducentes, a fin de que realice las acciones necesarias para que se exima a los contribuyentes cumplidos y se les impugna a los contribuyentes morosos, además del pago, su adegno, el pago de derechos para la obtención de la carta y lo adegno principal requerida para el trámite de cálculo de placas. En virtud al siguiente exhorto, exhorto primero, en el ejercicio de la facultad conferida en la función cuarta del artículo 24 de la Baja California, vigente, los integrantes del Ayuntamiento puedan presentar iniciativas de acuerdo a de cabildo y proponer las medidas con posibilidades necesarias para el mejor ejercicio del gobierno y la buena marcha de la Administración Pública Municipal. Segundo, el objetivo del presente exhorto es que el presidente municipal gire instrucciones a quien corresponda para los efectos legales conducentes a fin de realizar las acciones necesarias para que se exima a los contribuyentes cumplidos y se les impugna a los contribuyentes morosos, además de pagar su adeudo, el pago de los derechos para la obtención de la carta del nuevo adeudo municipal requerida para el trámite de cálculo de placas. Tercero, la facultad... La finalidad... Y si a... Y si a... Compañeros, gracias. La finalidad de la constancia de la carta del nuevo adeudo es certificar la inexistencia de algún compromiso o obligación en materia recaudatoria, por lo que resulta contradictorio que el contribuyente cumplido deba pagar el derecho para que, a su expedición, ante la incongruidad ciudadana respecto al trámite de cálculo de placas, se debe exigir el pago de derechos para la revisión de la carta del nuevo adeudo municipal a los contribuyentes cumplidos y que en la MAS quede sujeto a pago los derechos para los contribuyentes morosos, así como el pago del nuevo adeudo. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, regidor. Se tiene por recibido el exhorto. Presentado por el regidor Orpo Callao. Ahí lo tiene, es muy claro, el exhorto muy bien en este tema, en donde el por qué pagar el no deudo municipal si estoy siendo cumplido en mi revalidación en el canje de placas o de tarjeta de circulación. Y también hay un punto importante aquí que quiero destacar, recaudación de rentas, aquí estuvo el recaudador, se lo cuestionamos, no ha hecho su tarea en el sentido de que debe demostrar en las cajas recaudatorias que están ubicadas en la calle Nueva y Espinosa, en el propio edificio municipal, en dónde es la dirección y qué es lo que deben de presentar para que haya la revisión mecánica. No lo hacen, ni está bien identificado los horarios. Esa falta de información es que le generan y luego te cobran la multa, pero si no informas, ¿cómo quieres que te pague o no me dan los elementos para, a lo menos, ahorrarme un dinero? Y esto que presenta en este exhorto, pues es el inicio que seguramente es un premio para aquellos contribuyentes cumplidos y esto lo presentó el día de ayer el regidor Rodolfo Mellado. Ahora vamos con otro regidor, Ricardo Medina. Aquí es una jalada de orejas al gobernador a través de la petición que le hace el regidor para que el ayuntamiento de Ensenada le diga a través del gobernador, al secretario de Salud, oye, te pusiste a correr a tres personas en el tema de la atención al grupo indígenas en el municipio de Ensenada y en otras partes, tres personas de acuerdo al protocolo o al programa anunciado, pues los corrió y ya hay gente indígena que tiene la tuberculosis y de acuerdo a un protocolo deben de acudir a dejar la medicina y llevar un registro. Pues simplemente el secretario de Salud se molestó cuando le dije que a usted le encantaba dar mejoralitos y yo creo que ya ni para mejoralitos tiene porque corrió a tres personas y esto aquí Ricardo hace un exhorto, el regidor Ricardo Medina. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Bueno, ahí lo tiene usted y pues ahí está. Esperemos que ese exhorto se haga oficial y digo, hacen recorridos de acuerdo a la comisión a la que pertenecen los regidores del 22º Ayuntamiento y ¿qué sucede? Pues se topan con esto, que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado pues simple y sencillamente corrió y ¿se acuerda usted bien ese programa al inicio de La Mano Contigo? Otro fraude, otro fraude de esta empresa y tal parece como que tiene imán el Gobierno del Estado de Baja California pero escuche usted bien, un poquito más adelante le voy a presentar una respuesta con relación a la pregunta expresa en lo señalado por parte de la Auditoría Superior de la Federación en contra del Gobierno del Estado por el desvío de más de 2.430 millones de pesos donde en lugar de ser destinados en rubros como educación, salud, seguridad pública, infraestructura, deporte pues simple y sencillamente pues vea usted nada más, yo no le creo, yo no le creo al gobernador y usted ponga atención en el lenguaje corporal, las respuestas que da y las frases que dice cuando se le cuestiona acerca del señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación y pues vaya esto de la tuberculosis, o sea simplemente ya quito a tres personas y esta acción que de por sí los grupos o comunidades indígenas siempre están en segundo o relegadas como en el tema de discapacidad aquí, pues ahí muy sencillamente. Ahora bien, me voy con el regidor Cristian Iván Vázquez donde él solicita por tercera ocasión más adelante va a estar él aquí con nosotros que el presidente municipal Marco Antonio Novello informe acerca de las finanzas y vea usted al final de la participación del regidor como el presidente Novello asume una postura de silencio y no contesta al respecto. Vamos a ver esto que hace el regidor Cristian Iván Vázquez y enseguida regresamos. Para que se continúe con los trabajos relativos a la aprobación y expedición de los lineamientos de austeridad, reducción y disciplina del gasto público municipal para el 22º Ayuntamiento Constitucional del Senado. Entre los antecedentes, siendo un breve resumen para hacer breve, entre febrero y marzo se presentaron dos puntos de acuerdo, uno presentó a producción de acuerdo, unos puntos y propuestas donde se buscaba la reducción de algunas partidas y el establecimiento de un plan de austeridad. Y por otro lado, en marzo, unas semanas después, el presidente manifiesta un proyecto con algunas partidas también similares, donde en primera instancia, en sesión de Cabildo, se establece un dictamen de la Comisión de Hacienda, del cual incluso estuvimos de acuerdo, en el que el proyecto contenido en el punto de acuerdo relativo a la quería al presidente municipal representar un plan de austeridad, se ha acumulado el punto de acuerdo presentado por el presidente municipal, esto es, se acumulan los dos puntos de acuerdo presentados por el servidor y el del presidente municipal. En otro resolutivo, se menciona que en la última semana de cada mes habrá una reunión de trabajo de la Comisión con el equipo financiero del Ejecutivo, con la finalidad de dar seguimiento puntual a los temas de interés del grupo de regidores como deuda pública, recaudación, reducción de nómina, plan de austeridad, inversión pública, entre otros, siendo esta reunión con los titulares de Tesorería, Oficialidad Mayor y Recaudación de Rentas. Además, se lista que se seguirá discutiendo y analizando la propuesta en fecha posterior hasta contar con los elementos y la información técnica financiera para poder pronunciarse al respecto. Por eso hoy, después de un año en el que al no tener la suficiente información, se supone que se sigue discutiendo o esperando la información de parte del Ejecutivo, sin menospreciar, por supuesto, las declaraciones, los ahorros y las políticas que se han presentado en este Ayuntamiento, que ha sido conocimiento de la prensa y de la población en general, donde algunas producciones, despidos y políticas en general, nos han traído beneficios que mantienen a flote a este Ayuntamiento ante el desfalco y ante la problemática tan grave en la que se recibió esta Administración. Sin embargo, el día de hoy que se presenta para hacer turnado a comisión un tema tan importante como un crédito para la asolvencia, es importante para mí tener una información fresca sobre algo ya abordado previamente. Por lo tanto, he visto tres puntos a manera de eso. Punto número uno, que conforme lo dispuesto en el Consejerano III del Acuerdo de Cabido tomado en la sesión extraordinaria de la Asolvencia de Cabido el 16 de marzo, establece el ejecutivo un calendario de presentación de los avances en materia de deuda pública, recaudación, producción de nómina, plan de austeridad, inversión pública, entre otros, a celebrarse la última semana de cada mes en la reunión de trabajo, comenzando por el mes subsecuente a la presentación de este exhorto. Punto dos, se retome la discusión del punto de acuerdo presentado por el Presidente con la participación del ejecutivo para discutir los lineamientos de austeridad, reducción y disciplina del gasto público municipal, al que según el acuerdo del cabildo previamente mencionado, se le acumuló el punto presentado por un servidor para ser sesionado posteriormente. Una vez hechos los puntos anteriores que le competen al ejecutivo municipal, se presenten ante la Comisión de Hacienda y se elabora el dictamen donde se planteen los resolutivos definitivos de austeridad durante los ejercicios 2018 y 2019. Les salió a los responsables del ejecutivo independiente y el ejecutivo segundo y el tratamiento. Es corto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí lo tiene. ¿Sabe de qué he detectado yo? Que hay dos regidoras que, pues, si como en la primaria que nos daban la boleta inasistencias, estas dos regidoras son las que están en primer lugar de faltas, regularmente nunca asisten a las sesiones de cabildo, no presentan trabajo, muy poco la actividad productiva como ediles. Y me estoy refiriendo a la regidora Rosa Guzmán y Berta Martínez. ¿Qué están haciendo? Quién sabe. Lo que sí saben es una de ellas, defender al hijo, que por cierto ya está en la tablita, en la cuerda floja, porque tal vez desaparezca la UMT o tal vez ahora sí le den una patada y lo puedan quitar de ese puesto, porque usted se imagina una dependencia que sale más caro el caldo que las albóndigas, en una manera coloquial mi expresión, pero así es, hay para municipales o dependencias que más allá de recaudar lo que por reglas se les están obligados, pues sale más caro, o sea, sale más dinero de lo que entra y de esto, pues ya Novello ya hizo dos señalamientos. Esto en el rastro municipal y esto en la UMT. Ahora sí, digo, yo creo que les vamos a dar un premio a las regidoras faltistas. Yo creo que en mi derecho examen a usted cómo los puede evaluar el desempeño de estas regidoras. De mi parte, en mi muy particular opinión, donde he sido testigo, son las más faltistas, no han presentado trabajo. Ahora le quiero pedir a usted que ponga atención en lo que declara el gobernador del Estado con el tema que le estaba comentando hace unos minutos con relación al señalamiento por parte de la Autoridad Superior de la Federación. ¿Usted le cree al gobernador? Escuche y enseguida hago un comentario. Vamos para allá. Bueno, esta noticia que trascendió no es una noticia particular del Estado de Baja California. Bueno, el gobierno federal, parte de su responsabilidad es revisar y editar los estados en el manejo de los recursos de orden federal. No hay desvíos fuera de este gobierno, no hay desvíos. Lo que tenemos nosotros hasta hoy son, digamos, recomendaciones para seguir trabajando coordinados con la función pública porque algunos de los conceptos que tenemos pudiera ser que estén orientados a más actividades de las que se tenían primariamente consideradas. Entonces, no nos ha llegado absolutamente ningún requerimiento, pero no hay un desvío de recursos. Esto sí que quede mucho, muy claro. Todo se ha aplicado con orden, transparencia y honestidad dentro de la administración pública estatal. ¿Se utilizaron en otros ámbitos que no eran para los... Es lo que se está viendo, es lo que se está revisando, es lo que se está viendo. Entonces, dimos una información ya mucho, muy puntual, concepto por concepto, monto por monto. Más allá, yo creo que ya sería innecesario que se los comentara. Bueno, ahí lo tiene usted. No nada más, fíjese nada más la burda respuesta. No como justificación. No nada más es a Baja California. O sea, quiere decir que si el vecino se tiraba al pozo, yo también. Luego otra, se está viendo. ¿Qué acaso no conoce lo que le están preguntando? ¿Qué acaso ahí nada más al paso? O seguramente está acostumbrado al gobernador, a como hay muchos medios aplaudidores, besamanos, ¿no? Pues simplemente no esperaban que lo cuestionaran así. Y fueron muy decentes los compañeros allá en Mexicali. Pudieran ser, dice, pudieran ser. De verdad, yo creo que ya aquí le están alcanzando los talones al gobernador en este tema. Tal pareciera que Baja California ya se parece al gobierno de Veracruz. Ese gobierno de Veracruz, priista de Javier Duarte, el cual se encuentra en estos momentos en la cárcel. Bueno, vamos a hacer, después de este video que le presento, voy a continuar con el corte porque al regreso hubo un receso. Tengo a Briano en la línea. Ahorita lo voy a pasar, Briano. Te voy a pedir que si me puedes esperar un segundito, por favor, para pasar con tu llamada. Gracias, Briano. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué se va a hacer? O simplemente es un, no nomás se hace en Baja California, pues al cabo, no nomás fui yo, fuimos varios. Vaya respuesta del gobernador. Y la otra, que en el receso de la sesión de Cabildo, sale el presidente municipal, atiende a los medios, lo empiezo a cuestionar muy directo en temas que tienen que ver con el asesinato, para el pareciera que el crimen organizado ya se adueñó de Ensenada, ya se adueñó de la zona centro, ya se adueñó de la zona turística. Y le pregunto y cuestiono al presidente Novello, ¿no ha sabido exigir? ¿No ha sabido pedir cuentas? ¿Qué acaso no le preocupa esta situación? Pero esto se lo voy a presentar un poquito más adelante. Recibo la llamada de Briano. Y después de esta respuesta que me dé Novello, al regresar del corte, estamos con nuestro invitado, Iván, perdón, Cristian Iván Vázquez. Sí, le atienden el nombre, ahorita me va a corregir él. Adelante, Briano. Bueno. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Gracias por la llamada. Mira, al contrario. Mira, yo tengo una pregunta que me ha hecho muchas, muchas veces. Cuando cuestiona al gobernador, si está trabajando bien o mal, ¿qué pasa con los diputados? Ahí hay una comisión fiscalizadora de cómo se deben de gastar los dineros del pueblo. Ahí tiene que haber una comisión que fiscaliza. ¿Por qué nunca los diputados denuncian? ¿Por qué no salgan a la prensa y dicen aquí está trabajando mal este señor? ¿Sabe por qué, Briano? Ajá. Porque son del mismo partido y se tapan con la misma cobija y hacen lo mismo en el PRI, ¿eh? No, Jorge. También hay de la oposición, hay del PRI, hay de otros partidos. No los escucho, no los veo, no hacen una declaración, no hacen ningún señalamiento o alguna atención a medios con relación a este tema. Todos hacen mutis y simplemente se la llevan pateando el bote. Bueno, ya para finalizar, Jorge, yo me insisto, reitero y repito, también tienen culpa los diputados porque son cómplices, le están dejando hacer, están cometiendo el delito de omisión, cuando menos, ¿verdad? Porque están permitiendo que se hagan cosas irregulares. Yo insisto, ¿qué pasa con los diputados? ¿Por qué están cobrando ahí? ¿Por qué tienen fuero? ¿Por qué no defienden al pueblo diciendo que cómo están las cuentas del gobernador? ¿Nunca se les ve? ¿Nunca dice nada de eso? Ese es mi comentario. Yo también culpo a los diputados si algo está saliendo mal aquí en el gobierno del Estado, y únicamente al gobernador. Claro que sí, es cierto, tienes razón. Y muy, muy importante, ¿me ayudas, Julio, con esta llamada, por favor? Muy importante el comentario de Briano. Muchas gracias. Gracias, Briano, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Y ahí lo tenemos, lo que dice Briano. Pero también la Secretaría de Planación y Finanzas, el ORFIS, están los órganos fiscalizadores, están los diputados, pero simplemente pues el que cae, el que tiene la bolsa del dinero es el gobernador, el que suelta los cheques es el gobernador, el que suelta el dinero es el gobernador, y por lo más seguro, como lo decía, o son aplaudidores, como en la Cámara de Diputados en el PRI, que frenaron la ley para investigar los capsules de corrupción de Obredech, y pues así, así se las gastan. Han de haber comprado en la misma tienda la cobija, nada más que diferente color. Vamos a hacer el corte, regresamos, no le cambies. Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos. Y no solo a unos cuantos. Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen. Estaríamos mejor si nos dieran confianza. En lugar de darnos vergüenza. Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer. En lugar de tener hambre de poder. Estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero. En lugar de usarlo para la guerra sucia. Estaríamos mejor juntos. Juntos, con ya sabes quién. Partido Encuentro Social. ¿Se viese contar con agua potable? ¿Favorece directamente en la salud y en el nivel de desarrollo de Ensenada? Además de solventar nuestras necesidades básicas, el agua promueve el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro municipio, favoreciendo importantes actividades generadoras de empleo y economía como lo son comercio, industria y turismo. Brindando a los encenadenses una mejor calidad de vida. Agua, para todo y para todos. En el Gobierno Municipal te invitamos a aprovechar en el mes de marzo el 7% de descuento en el pronto pago de tu predial. Además, 100% en recargos y multas en pago predial y sobre adquisición de inmuebles. Y 50% en recargos en convenios ya suscritos en el programa. Consulta los centros de pago en encenada.gov.mx. 22º Ayuntamiento de Ensenada. Ensenada va primero. 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 Estamos trabajando en obra de infraestructura, es lo que quiere decir. ¡Gracias! ¡Gracias! El presidente le hablaba hace rato que hizo un receso y una de ellas fue que si no ha sabido exigir a la subprocuradora de justicia, esa que nadie la conoce, ni en fotografía, que no da la cara. Pero vamos con la pregunta que le realizo al alcalde. Vamos para allá. ¡Gracias! ¿No hay investigación? Y también le pregunto, ¿le preocupa a usted o no si se estén realizando hechos violentos ya en la zona turística, que el crimen organizado ya esté en la zona centro de la ciudad, en la zona donde prácticamente... La cuestión es, yo he estado con la procuradora, estuve ayer en dos ocasiones, antes de la reunión que tuvo en el CC y antes de la reunión que tuvo en nosotros, donde están investigando. Todos estos hechos son relacionados con el lacrimenio. Sin embargo, o sea, yo lo he dicho, la seguridad de todos. Todos estamos trabajando en conjunto para no permitir que... O sea, la prevención. O sea, la prevención. No permitir que nos gane lo que se tiene. ¿No le cuestiona usted a la subprocuradora? ¿No le pide resultados o alcalde? ¿No le preocupa que en Estados Unidos no tenga esa percepción de que no hay seguridad venezolana indefendible? No lo hay, luego sí, ¿por qué? Hoy firmamos, aquí está el ejército de Mayado, firmamos un convenio con el presidente de la autoridad, de la autoridad de San Diego. Un convenio muy interesante donde ellos comentan y lo expresan que la percepción aquí en Ensenada es positiva. Uno. Dos. El de yo, que sigo con ellos, es donde hay economía, hay inversión. Están conteniendo hoteles, restaurantes. Entonces, este año fue mejor año que el año pasado. O sea, esa es una muestra de que sigue fluyendo el turismo nacional como el extranjero que viene en automóvil desde el sur de California. Los fines de semana, en enero, tuvimos una comparación de un 55%, cuando antes era de un 25%, ¿por qué? Por la baja temporada. Entonces, lo que hay que hacer es cuidar Ensenada. Entonces, medios de comunicación hay que hablar, y qué bueno, lo felicito. Hay que hablar también de las cosas buenas que están pasando en nuestro municipio, no más de las malas. Claro, yo. Bueno, ya ahí lo tiene usted. Voy a suspender las demás preguntas, igual dos temas anteriores a mis preguntas, que tienen que ver con lo que señalé en la probable desaparición de la OMT, que para mí, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, y tengo los documentos para comprobar que el titular de la OMT es un corrupto, y lo tengo, y lo he dicho, y hasta ahorita nadie me ha contestado, ni él, para venir y decir, ¿sabes qué? Dame un derecho de réplica, o te desdices porque se lo puedo demostrar. Y una vez más, está abierto para que en el momento que usted quiera titular, que sé que lo único que ha hecho es robar dinero y no ha hecho su trabajo de una manera eficiente, no hay resultados. Los mismos transportistas lo dicen, desafortunadamente es una realidad, y no tenemos por qué seguir padeciendo este tipo de malos funcionarios y servidores públicos. Recibo, con mucho gusto, Cristian. Bienvenido, muchas gracias. Perdón por la voz, pero la cantada estuvo buena. Se nota, se nota. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias por el comentario también que haces al aniversario de Pluma Joven, y ahora estamos desde una función pública tratando de llevar los mismos principios, la participación, las ganas de cambiar las cosas, las ganas de soñar y las ganas de escribir historias que le den la espalda a todo eso que acabas de mencionar, todo el tema que refieres del gobernador, de la falta de claridad y de la falta de frontalidad para acercar a los problemas que las malas administraciones han dejado, y ahora lo estamos llevando a esos sueños, a esas historias, pues desde el cabildo. Y estamos tratando, sabemos que hay cosas que se pueden hacer mejor, hay cosas en las que hay que apretar el paso, pero tratando de hacer una política ciudadana y cercana a la gente. Cristian, fíjate, una de las cosas cuando voy a la sesión, perdón, a la sesión de cabildo, que veo tu participación es muy activa, regularmente no son de los que nada más van a escuchar y a levantar la mano, siempre das un argumento y esos argumentos tienen una base sólida, y además propuesta, que muchas de ellas no tienen eco o no hay respuesta del otro lado a quien se la diriges, tanto en comisiones como al propio alcalde o la síndica, que también sé que han trabajado temas importantes de los dos, pero aquí es mucha la voluntad. Y una de las cosas que he estado yo pasando aquí, un spot, una plática que tuviste tú en las universidades, y aquí tengo en mi mano, lo voy a leer antes de mostrarlo, qué es la corrupción y cómo combatirla. Y ahorita yo decía, pluma joven, cinco años, no, siete años. Siete años. Gracias por la oportunidad de hacer tu amistad y estarte dando seguimiento, porque amigos, rápidamente, cuando recién empezó esto de las campañas para la presidencia municipal, sabemos que se hizo historia y se marca ya en Senada, en una anteción y después con un candidato ciudadano independiente, y yo venía del ayuntamiento de cubrir una nota y los veo a ellos con banderas ahí y me detuve, sé las limitaciones económicas y la primera entrevista se las hice a ustedes, a ti y a Omar García, al cual le mando un saludo. Así fue, ¿no? Muchas gracias. Así es, así es. Nos agradecemos muchísimo. Agradecemos mucho porque, como dices, fue una campaña sin recursos. Sí. Fue una campaña de corazón, fue una campaña donde le hablamos de frente a la gente y donde no es lo mismo buscar una candidatura a la presidencia municipal que lograr solamente una regiduría, pero hemos tratado de ser congruentes con los principios que teníamos en campaña, como esta austeridad, como la representatividad directa, que la gente sepa dónde está, que mi agenda sea pública, la reducción de una parte de mi sueldo, la asignación a ese tipo de programas como el que mencionas, donde una parte de mi sueldo va dedicado a eso, el que las partidas que normalmente se utilizan para viáticos, para hospedaje, para pago de publicidad y demás, sean enfocadas a buenas cosas, seguir lo que teníamos en campaña como independientes, como ciudadanos y tratar de ganarnos la confianza de la gente, que no es sencillo. La gente te ve en un cargo público y si me dices que si me escuchan o si no me escuchan los funcionarios, me interesa un poco más que me escuche la gente y que vean ese tipo de cosas que estamos haciendo. ¿Qué es la corrupción y cómo combatirla? Cuando te presentas, porque te sigo, monitoreo medios, monitoreo actores políticos públicos, y me puse a ver una y otra vez ese video que está en las redes sociales, en tu face personal o tu face de servidor público, y ¿qué te dijeron? Porque yo hubo aquí, Néstor, yo creo que estuvo grabando ese video en esa ocasión, y yo veo que la cara de los muchachos, los mismos que están escuchando, ¿qué me puedes comentar acerca de ese intercambio, de esta invitación que hiciste? Mira, específicamente ese video te puedo decir algo muy interesante, esos muchachos fueron mis alumnos, cuando yo trabajaba en el CUT, mis alumnos ahí en una materia de creatividad, innovación, y fuera de eso, pues muy interesados, porque llevaron ya algunos temas de creatividad, y algo que tratamos de demostrar es que los jóvenes pueden participar más allá de lo que se etiqueta muchas veces, se confunde juventud con darle una beca, confórmalo, busca ver si te va a ir a votar, o no te vota lo suficiente, no lo apoyes lo suficiente, así se trabaja en la política, pero el joven puede aportar algo más, puede aportar una idea para ayudar a combatir un problema tan grande, el problema más grande de nuestro país, que es la corrupción, mencionabas muy bien acerca de un servidor público en lo particular, pero para combatirla necesitamos que la gente se una, este es un ejemplo muy pequeño, pero hablamos de denuncia, hablamos de participación en materia de creatividad, sabemos que la corrupción no se combate con un cartel, no se combate con un video, no se combate con un cómic, pero sí se combate con algo, con la participación de la gente, se combate demostrando que no se tiene que dar sueldos muy altos, y que con una pequeña parte, con 10 mil pesos, con 15 mil pesos, puedes incentivar a que estoy seguro que van a participar decenas de jóvenes, a llevar sus videos, como ya lo han hecho en otros programas que hemos estado haciendo, jóvenes de Cedros, que en un programa de ensayos que participaron, 7 jóvenes de Cedros, 10 de otras delegaciones, 20 jóvenes de otras delegaciones, alrededor de 30 que participaron, los jóvenes sí participan, si les abren las puertas, y eso es lo que queremos demostrar, y ahora invitar a la gente que nos ayude, en esta campaña ciudadana, para demostrar que la corrupción, la verdad, está más normalizada de lo que creemos. Ya se nos está haciendo costumbre, o ya perdimos la noticia del asombro en estos temas, fecha de recepción y de proyectos, del 26 de febrero al 20 de abril, los mejores 5 premios, ganan 3 mil pesos, y van a participar en una campaña contra la corrupción, fíjate, este tema que tú estás promoviendo, que es la corrupción, o cómo combatirla, no nomás es, te voy a dar esto, de estudiante, sino que estás despertando la conciencia, de participación ciudadana, a través, en estos 5 temas, la sociedad y la cultura de la corrupción, qué es la corrupción, los favores, hazme el paro, hazme el paro tú, director de la UMT, hazme el paro tú, el de ecología, porque estoy contaminando, que algo fluya, claro, hay tipos de corrupción, maneras de combatir la corrupción, y esto es bien importante, porque yo creo que en la manera en que nosotros hagamos este tipo de ejercicios, le llamo una vez más, tiros de presión, es como podemos hacer que la gente tenga otra actitud ante este tipo de problemas, otra cosa importante, ayer pasaba un video donde un camión refrescar o repartidor, se accidenta, y va la gente con niños, sus familias a robarse las Coca-Cola, o sea, que esta parte tan importante, será difícil, crees tú que sea difícil, que cambiamos nuestro chip, de cómo ver desde muy corta edad, ¿no? Así es. ¿Pero tenemos una llamada? ¿No? Ok, adelante. Es indispensable trabajar con niños y jóvenes en lo que normalmente se llaman valores, que más que nada son habilidades sociales en el sentido de lo que es correcto y lo que no, y eso es algo que, bueno, lo hemos tratado de hacer desde afuera, de gobierno, pero es importante que la gente, que los ciudadanos se unan y participen en este tipo de actividades, y que además que el gobierno vea lo que está haciendo la gente afuera, hay asociaciones muy interesantes en materia de observación ciudadana, en materia de educación, en materia de trabajo con niños y jóvenes en esquemas de valores, que no tienen el apoyo, esa es la realidad, y no hablo solamente del apoyo que le pueda dar un regidor, o que le pueda dar el ayuntamiento, ahorita que mencionas, esa es la manera de combatirlo, la manera de combatirlo es la educación, es la formación, es increíble y es lamentable que los ciudadanos, pues vean una oportunidad de dañar un patrimonio, o de dañar algo que no les pertenece, pero yo más que juzgar al ciudadano, juzgaría a los diferentes órdenes de gobierno, por no haber sido capaces de tomar un tema tan importante como es la honestidad, híjole, que increíble. Te lo estás viendo, yo creo que no te había tocado verlo. No, no me había tocado verlo. Bueno, esos son temas que son importantes, porque ahorita acabas de decir una palabra, se llaman valores, imagínate ese niño ve, y el otro igual, o sea, veo que mis adultos, es el ejemplo, son esponjas a corta edad, y esto ya lo estás empezando a fomentar, desde el seno familiar, debemos de cambiar esa actitud, se llama cultura de la legalidad, se llama el que sí, y el que no debo de hacer, ¿para qué? Para tener una mejor sociedad, tenemos una sociedad donde estamos llenos de reglamentos, que en ocasiones simplemente están... Elefantes blancos. ¿Le faltan qué? Elefantes blancos. Elefantes blancos ahí nada más. Qué importante esta parte, antes de concluir, tenemos un minuto de cerrar, ¿qué le puedes comentar tú a la sociedad, esta invitación importante, y un cierre que nos puedas dar acerca de esto? Y pedirte una cosa, no dejes de estar participando, por favor, Cristian, en cada uno de los temas, porque son de los pocos que digo, junto con otros dos que veo que sí, levantan la mano y levantan la voz. Gracias, lo que queremos es representar a la gente, representatividad directa, estamos trabajando en distintas convocatorias, hay varias que estamos lanzando, esta es en conjunto con Sindicatura Municipal, operada por el Instituto Municipal de la Juventud, una convocatoria para estudiantes de psicología, una convocatoria para rehabilitación de espacios públicos, tenemos una serie de programas que estamos ayudando, llevando a través de puntos de acuerdo, pero el más importante es el programa de la charla ciudadana, programa en el que la gente nos pueda llevar sus propuestas, para llevarlas al pleno. Participar no lo vamos a dejar de hacer, pero entre más la gente se una y presiona a los servidores públicos, nuestro eslogan, nuestra manera de ver las cosas es que la mejor manera de combatir a los políticos corruptos e ineptos es con la participación y la presión de la gente, y esta manera de hacer política la vamos a ir construyendo entre todos. Cristian, Iván, gracias, perdona a ustedes, al público, aquí, por mi voz, a Néstor, que está detrás de cámaras, gracias, nos vemos mañana, ¿te parece? Claro. La invitación está hecha, y cuando pase esto, invítame también. Ahí estamos, claro que sí. Gracias, no le cambien, continúe con la programación de Canal 29, sigue la tribuna con don Javier García Godínez, gracias Julio, los ingenieros Martín y Alfredo Castro, gracias, hasta entonces. Gracias. Gracias.